...parecía que ganaba 1 a 0. Villa Lynch, 18 minutos del primer tiempo, se lleva la pelota el delantero... Sena. ...Chena, ¿eh? Le hace el penal Bianchi, el arquero de JJ Urquiza. ¿Quién le pega? Julio Sánchez. Julio Sánchez le pega y ganaba Riestra en cancha de Ferrocarril Urquiza, que he dicho que se de paso descendió, le ganaba por 1 a 0.